Hola, buenas tardes, hoy nos encontramos con el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Eduardo Bautista, que nos contará acerca de la ceremonia que se vivió el día de hoy. Pues es el justo reconocimiento de universitarias y universitarios que han dedicado más de 20, 25, 30, 35 y 40 años al servicio de nuestra universidad. Es el reconocimiento a quienes han formado generaciones de profesionistas en todas las disciplinas, pero también es el reconocimiento a quienes han forjado la historia reciente del estado de Oaxaca y del país. Vamos hacia adelante. Muchas gracias, rector. Seguimos informando para Notiwapu. ¿Qué tal? Nos encontramos con el maestro Virgilio, quien acaba de cumplir 30 años sirviendo a la UAPCO. ¿Nos puede hablar de su experiencia? A ver, durante 30 años he pasado por muchas circunstancias dentro de la institución. Lo más noble para mí es que deja uno la vida, la experiencia y el trabajo por los jóvenes. Que toda la actividad que se hace diario es pensando en ellos. Y que lo mejor que uno puede hacer es preparar el trabajo diario frente al grupo. Buenas tardes, mi nombre es José Armando Jiménez Martínez, médico de profesión y catedrático de la Facultad de Medicina y Cirugía de nuestra universidad. ¿Cuántos años cumple en este día de servir a la UAPCO? Llevo en este momento 40 años de ser catedrático de la Facultad de Medicina y Cirugía. Y ha representado para mí un orgullo verdadero formarme, estar formando y ser un miembro más de esta hermosa universidad. ¡Gracias!